Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Reconstruyendo Mi Equipo, esta vez en FC Mobile. Vamos en el capítulo número 2, no te lo puedo creer. Es que se me dio la mala idea de empezar esta serie en las fiestas, tanto como Navidad y Año Nuevo, y es que yo disfruto Año Nuevo y Navidad también un poco, y esta serie sí que lleva mucha edición, mucha edición. Por eso les quiero mostrar que ganó Bardiol, el jugador que votaron ustedes en las redes sociales. El día de hoy lo tengo que fichar, lo vamos a meter al equipo, obviamente, y vamos a ver si podemos tratar de conseguir uno nuevo. Recuerden que tienen las reglas en el primer episodio, que está apareciendo en algún lado, ya no sé dónde están las cosas acá en YouTube. Pero bueno, vamos al FC porque tenemos nuestro equipo, fíjense, con Lionel Messi, con Garnacho, porque nos salió en un sobre. Recordemos que si gano un partido puedo abrir un sobre en la tienda, y eso está bastante bien porque podemos usar a los jugadores acá. Por cierto, a Lionel Messi le quedan 3 partidos, así que ya luego de 3 partidos podemos pedir un nuevo jugador serido, así que vamos a ver qué nos toca por ahí. Ok, vamos al fichaje directamente de Bardiol. Salió un nuevo jugador, por cierto, pero tengo que fichar a este men. Lo vamos a buscar, creo que lo voy a buscar, a ver si lo puedo buscar así, es que ya no sé ni cómo se escribe. No, así no se escribe. Acá lo tenemos, Bardiol que cuesta 3.800.000, teníamos de presupuesto 5.000.000, podría fichar este, ¿no? Y entrenarlo un poco, 4.200.000 monedas, me quedarían 800.000 monedas restantes que se acumulan para el próximo fichaje. Ok, vamos con este. A ver si tenemos la posibilidad también de entrenarlo, porque nos hace falta entrenar. Y ya veremos cómo va quedando el equipo. Reclamamos a Bardiol, bienvenido, 90 de GRL. Lo vamos a meter al equipo, un defensa por acá, cambiamos. Y acá está Bardiol, perfecto. Quizá lo puedo entrenar, no sé si esto se vale, vamos a ver en detalles. 80 de... Ah, mira, tiene un punto de habilidad, me había olvidado, le vamos a poner defensa, perfecto. Jugador que tiene 80 de ritmo, 88 de defensa, 88 de físico, bastante bien, un 85 para él. Lo voy a entrenar, ¿eh? Lo voy a entrenar un poquito, por lo menos a 10. ¿Lo podré llevar a 10? Total, todos estos jugadores son lo que hemos ido sacando en el evento, así que es todo gratis. Me queda con 87 de ritmo, 99 de defensa, 99 de físico. Ahora me gusta un poquito más este Bardiol. Bueno, queda jugar los partidos cara a cara, sí o sí. Lo que sí voy a jugar con Messi de MSO, porque ya está Garnacho ahí arriba. Voy a tratar de distribuir los jugadores bien distribuidos. Y vamos a poner tiro libre corto, el portero. Ahí va. Y los penales, el portero. ¿Por qué? Porque si hago gol con el portero, son 100 millones que ganamos. Y eso nos viene espectacular. Bueno, partido cara a cara, que no he jugado ninguno, chicos. Que no he jugado ninguno. Por favor, empecemos bien hoy. Hacktrick, también sacamos bastante monedas. Bueno, hay una serie de reglas que ustedes deben seguir, que las voy a mostrar ahora rápidamente. No debería mostrarlas, pero bueno, acá está. Porque está en el primer capítulo, ¿eh? Está en el primer capítulo. Para que vean la lista de cómo ganar monedas, ¿sí? Anotando hacktrick, anotando gol con el portero, gol con defensa y demás. Para que vean de dónde salen las monedas, porque si no van a pensar que salen mágicamente del aire. Ok, tenemos por acá nuestro equipo. Lionel Messi cedido. Le quedan pocos partidos acá. Ah, bueno, chicos. Es que estamos mal. Es que estamos mal. Tengo que hacer un milagro como la última vez. Que casi Messi hace hacktrick la última vez. Guarda. Alejandro Garnaccio podría hacer un gol hoy. ¿Por qué no? Yo siento que juego bastante bien. Uy, Messi. Aguanta. 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 Aguanta, por favor. Es que los jugadores de bronce, créanme, no sé por qué, son muy buenos. Mira cómo recuperan. Recuperan muy bien. Messi. Pelota por acá para este men. Pelota por acá. Lo vi correr a Garnaccio y estaba adelantado. No pasa nada porque ley de ventaja y lateral para mí. Ok. A ver, Garnaccio. ¿Podrá hacer algo Garnaccio? Tira un firulete Garnaccio. Garnaccio. Sí, Garnaccio. En Garnaccio, Garnaccio. Lo vio correr a este men. Centro raso. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Perfecto. Garnaccio hizo todo. Garnaccio hizo todo. Es un gol con un jugador de bronce, lamentablemente. Pero bueno, sirve, sirve. Vamos ganando el partido. Evo, los jugadores de bronce están chetados. Yo tengo un handicap a favor increíble. Oh, el men se está dejando porque sabe que me va a meter 900 goles. Pelota para Garnaccio. Garnaccio. Sí, Garnaccio. Engancha a Garnaccio. Se mete Garnaccio. Penalti. ¡No! ¡Bien! ¿Cómo se la quito, amigo? Con jugadores de bronce, por favor. Acá estamos jodidos. Ahí pasé largo. No me tiré centro. Al palo, chicos. Al palo, sacala acá. Al palo, chicos. ¿Cómo me tiran centro a mí siempre? Cambiala, cambiala para Garnaccio. Garnaccio. Sí, Garnaccio. Solo contra el mundo. Ok. Aguantá. La pisa, Garnaccio. Engancha. Lo vio correr este men. Aguantá. 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 Que estábamos bien. ¿Se terminó la primera mitad o no? Se terminó la primera mitad. 1 a 0 no está mal. Creo que por el lado de Garnaccio podemos desequilibrar bastante. No te la puedo creer. No me tengo que tirar. Y tira centro, amigo. Es que tira centro. Es que tira centro. Me va a marcar sí o sí. Chicos, perdemos monedas. Qué mal. Voy a terminar fichando a un jugador de bronce. Con el presupuesto que voy a tener vamos a fichar a un jugador de bronce si o así. Adelantado. Adelantado. Bien, bien, bien. Chicos, se me viene la noche. Se me viene la noche. No, lo que ataja el portero. Amigo, casi me hacen el gol más tonto de la historia. Messi, sigue Messi. Pelota para este señor. Puede ser la última. Y que entre alguien, por favor. No, no te la puedo creer. La tenían que empujar. ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba? Empiezo con un empate. Y si no gano al otro, estoy mal. Garnaccio, no hiciste nada. No, mentira. Bien, bien, bien. Es que los partidos, amigo, están muy difíciles. Están muy difíciles con estos jugadores. No sé qué voy a hacer si no saco monedas. Porque si no saco monedas, no puedo fichar a nadie. Porque me quedaron algunas monedas pendientes, pero no tantas. Ahí está mi equipo, ok. Bien el equipo. ¿Algunos jugadores de bronce? Te digo que juegan mejor que algunos jugadores de oro. Señores y señores, a jugar. ¿Bien? ¡Bien, bien! Es que cruzo espectacular a veces. Ok, la muevo por allá. Que no hay nadie. Creo que es Garnaccio, sí. La baja. Sí, me gusta. Me encanta. Aguanta. Casi me la manqueo. ¡Ay, que dice que pasa el que sigue y encarga Garnaccio! Y sigue Garnaccio y la pisa. Y engancha Garnaccio y la pisa frente al mundo. Se la pasa a este señor. Este señor para este señor. Este señor. Este señor en todo señor. Bueno, guarda, guarda, guarda que no le peguen. No, no, eso no. Eso no me gusta. Y encarga. ¡Oh, le dice! Y lo vi a Messi. No es Messi, pero la abrimos por allá. No te la puedo creer que me lo corten. Me estaba motivando una locura. Y Garnaccio contra el mundo, chicos. Es que el ritmo parece menos, ¿no? Parece menos que el ritmo. La pisa Garnaccio. Garnaccio. Al palo, no te la puedo creer. La había hecho espectacular. La había hecho de 10. Bien cortado. Mal cortado. Estoy mal, chicos. No puedo. O sí. Amigo. Es que... No, no, no. Empiezan a fichar jugadores de bronce. Porque de verdad son buenísimos. Uy. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. No. No. Pensé que estaba adelantado. Te juro que pensé que estaba adelantado. Lo que erro con Garnaccio. Por Dios. Pelota al medio. Me gusta. Pelota para Messi. Este es Messi. Engancha a Messi. ¡Messi! ¡Vamos! ¡Vamos nomás! Este delantero, amigo. Este delantero me está dando la victoria. No te la puedo creer. Le pegué mal con Messi. Pensé que iba a ser el regate para el otro lado. Pero bien. Pero bien porque terminé definiendo con el jugador de bronce que siempre está. No sé por qué, pero siempre está donde tiene que estar. Se me viene la contra. No, 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 no. Bien. ¿Gano el partido? ¡Ganame el partido, por favor! Está muy difícil. Por favor, necesito fichar algo bueno porque está muy difícil. Lo bueno es que tenemos el sobre. Y eso es muy importante porque vamos a poder sacar a algunos jugadores de ahí, ¿no? Bien. Dos partidos. Eh, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Dos partidos. Esto es 100% real. Vamos a ir a la tienda. Tenemos sobre. A ver, yo creo que había visto sobres acá. Podríamos abrir este sobre, ¿eh? Le tengo fe a este sobre. A ver, atención. Por favor. Decime que... Pero claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no va a pasar? Si es la tarjeta de mi abuela. No, que eso es broma, chicos. No se crean eso. A ver. Caminante, por favor. ¡No! Caminante, no. ¿Quién es? Bueno, lateral izquierdo tenemos. Por lo menos para el equipo. Un solo jugador, chicos, podemos tener esta vez. Porque ganamos un solo partido. 84 de GRL. Sí que lo vamos a usar. Lo voy a incorporar al equipo por este lateral. Encima es LI. O sea, es carrilero. No es lateral izquierdo, ahora que lo pienso. Pero bien, me sirve. Me sirve como para tener. Ok, presupuesto el día de hoy es humilde. Es muy humilde. Pero tenemos unas opciones de jugadores que nos pueden ayudar para los próximos partidos. Que, bueno, al Messi le queda un solo partido, lamentablemente. Ya vamos a tener que empezar a generar monedas. Sí o sí, para fichar nuevos jugadores. Hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado. Les pueden dejar un pedazo de like. Ayudan a la locura, como siempre. Esta serie hay que editarla bastante. No es tan fácil. Mucha gente pregunta cómo hice para tener a ese Messi cedido. Bueno, Messi cedido es un invento acá para entretener. No se maten pensando que a mí me dieron un Messi por cinco partidos. Es como algo ficticio. Pero bueno, está muy entretenida la serie. Y la idea final de la serie es que ustedes armen mi equipo. Y yo quedarme con ese equipo siempre. Bueno, ahora sí. Me voy. Me despido. Gracias a todos. Se viene año nuevo. Así que nos vemos por ahí. Chau, chau.